Quiero conversarles, tiene que ver con cuatro allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial de Heredia en el sector de Guararí. Se trata de cuatro casos independientes relacionados con personas que se dedican a vender crack, marihuana y cocaína, que lo han ejercido durante mucho tiempo y que estaban representando un problema para la comunidad herediana. Hoy se hizo un ingreso simultáneo, logramos la detención de cinco personas, cuatro varones y una mujer, se logró la incautación de cocaína, marihuana y crack, dinero en efectivo, armas de fuego, y en general la actividad policial que se desarrolló en el sitio fue absolutamente exitosa. Ya hemos terminado con el procesamiento de la escena, vamos a trasladar a las personas a los tribunales para que se aplique la ley y continuamos realizando investigaciones de esta naturaleza de manera constante y sobre todo focalizadas en el tema de drogas que de alguna manera tienen incidencia en otro tipo de conductas criminales como los delitos patrimoniales e incluso los homicidios. ¿Alguna consulta con respecto a este tema? ¿Estos detenidos, qué antecedentes penales tienen? La mayoría de ellos tienen antecedentes penales por robo agravado, por robo y esencialmente por esos dos delitos. ¿Cómo se conocía el modo de trabajar ellos? ¿Cómo distribuían la droga en la zona? ¿Qué otras zonas abarcaban ante Guararí y la Milpa? Esencialmente es Guararí y la Milpa que es una zona, digamos, vulnerable del casco central de Heredia. Ellos atendían a las personas en sus viviendas, tenían horarios establecidos, precios definidos, la actividad era prácticamente durante todo el día. Es una zona de muy difícil ingreso para la policía porque hay anillos de protección que diseñan los mismos sujetos que se dedican a traficar con droga y que de alguna manera alertan respecto de la presencia de agentes externos a la comunidad o a la localidad. Y precisamente por esas circunstancias este es un caso que llevó bastante tiempo de investigación, que implicó mucha actividad policial, muchos intentos, hasta que lo logramos culminar con estos allanamientos simultáneos efectuados el día de hoy. Pasamos ahora entonces al tema...